La Nubia 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 El Nubia Eric y Svady bailan así Desde Reynosa a Tamaulipas Ellos son alumnos de la Academia de Bullshit Dancer Todos empezaron Y ahora ellos bailan Diana y Pablo La Secre Esta cumbia buena Baila a la mujer Que prendan la vela Dios de un barato Baila a la mujer Esta cumbia buena Baila a la mujer Esta cumbia buena Baila a la mujer Esta cumbia buena Baila con la cumbia Es la cumbia buena Y ese es el chumbo, la cumbia La cumbia Baila con la cumbia Es la cumbia buena Baila con la cumbia Es la cumbia buena